Hola, ¿qué tal? Soy Queno Salinas de www.quenotrotamundos.cl y junto a Barraca e Izaguirre, aquí, ubicada en el paradero 14 de Vicuña Maquena, atendida por sus propios dueños. Nos vamos a Copa América, junto a la roja de todos. Vamos a defender el bicampeonato. Cobertura total en Copa América 2019. Barraca e Izaguirre, desde 1986, atendida por sus propios dueños. Oficiodor oficial de www.quenotrotamundos.cl Estamos locos por el deporte. Otros jugadores abullados de este partido contra Ecuador. Saber si, además del tema de las tarjetas amarillas, a lo mejor no resulta tan atractivo ser primero, no lo sé. Hay que tener que hablar con eso. Hoy están para considerarlos para enfrentar a Uruguay, se lo pregunto a usted. Y no sé si le puedo hacer una a Pedro Pablo y se la voy a hacer. Pedro Pablo, siempre se ha mencionado que en el caso, por ejemplo, de este viral ahí en la zona media, todo es un hombre llamado a jugar a su casa. ¿Se siente preparado para estar ahí mañana? Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ellos han estado en el departamento médico después del juego y prácticamente lo podemos quizás tener algo más próximo, más cercano. Ahora en la noche cuando hagamos la práctica, el entrenamiento, a ver cómo reaccionan y las horas de mañana. Quizás lo de a veces es lo más delicado y hay que esperar que termine el médico esa mañana cuando hable con el médico. Me veía muy positivo, pero que quizás lo de Arturo también es cuestión de la reacción de la parte muscular con las horas de recuperación. Bueno, ese es el tema a considerar, de acuerdo a cómo reacciona Alexis hoy después de la práctica, a qué tipo de exigencia pueda someterse hoy, no irlo a precipitar. Y también lo que siente el jugador. De acuerdo a lo que he palpado, todos quieren ir mañana, todos quieren ir mañana y todo está muy confortable, como decía Pedro Pablo. Bueno, y la idea también de no correr riesgo, porque por fortuna se sumó y se logró esa tranquilidad, entre comillas, de lograr ese paso, que no vaya a hacerse más grave esa lesión y perderlo para las siguientes instancias. Ese es el factor que quizás hay que tener en cuenta, que no vaya a Alexis en su afán de seguir esa evolución y ese es el factor que está haciendo a precipitar y quizás a amalborar una buena rehabilitación. Es cuestión de horas y de ver cómo se siente en la práctica de hoy. Buenas tardes.